¡Oh, ya están listos estos niños! A ver, ¡vamos! ¡Vamos a buscar huevitos! ¡Huevitos! 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 ¡Tiene algo! ¡Ya! ¡Están escondidos! ¿Los escondieron muy bien, mamá, o qué? ¡Sí, yo lo veo! ¡Es lo que te digo que era un poco de eso! ¡Esa! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Mateo, a ver! ¡Mía, mía! ¡Oh, mía! ¡Llevas varios! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Emilia! ¡Evy! ¡Evy, ¿dónde es? ¡Evy! ¡Vuelta con papi! ¡Ey! ¡Vuelta con papi! ¡Dónde va el Mateo! ¡Vamos a buscar más! ¡Quieren un motor! ¡Ayúdenos, mamá! ¡Mete la mano! ¡Ea! ¡Oh, ¿dónde va, dónde va, mía? ¡Ahí! ¡Espérense, aquí hay una! ¡Por abajo, máchense, máchense! ¡A ver, Mateo! ¡Listo! ¡Si te gusta! ¡Ay! ¡Se le salió todo el huevito! ¡Bravo! ¡Tú mete el huevito en tu canasta, mía! ¡Tú mételo ahí! ¡Va! ¡Cerradito lo toco una vez! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡La coneja! ¡Ahora! ¡Ay, la coneja! ¡Mira! 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 ¡Se lo dejó la coneja! ¡Es tuyo, mamá! ¡Mateo! ¡Ya pues! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡La coneja se nos dejó aquí! ¡En el solito! ¡A ver! ¡Wow! ¡Vean todos los regalos! ¡Es la coneja, amiguitos! ¡Yaya brincando la cuerda! ¡Ostres! ¡Bringa! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver qué tiene que caer! ¡Uuh! ¡Brinca! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vos a practicar! ¡Brinca! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ve! ¡Ve a la yeya! ¡Mira! ¡Ya se acuerda! ¡Ea! ¡Ea! ¡La yeya! ¡Mira mía! ¡Ay! 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 ¡Mamá! ¡Mira Mateo! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Sí! ¡Vente pa' acá! ¡Te espero! ¡Te espero! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ea! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otra vez, mía! ¡Ah, que no se leo él! ¡Una, dos, tres! ¡Ea! 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 ¡Guau! ¡Mateo, veanla! ¡Play juegos, Mateo! ¡Play juegos! ¡Eso ya es tu sabiduría! ¡Y! ¡Queda ahí! ¡Aaah! ¡Ay, qué padre! ¡Viene con un peluchito! ¡Un cubito! ¡Viene para poner una foto! ¡Vean! ¡Y viene una, una, una cobija! ¡Gracias por ver!